¿Cuáles son las típicas respuestas que tenemos en una conversación, a veces de manera inconsciente, que nos impiden mantener una comunicación empática, una escucha empática? Pues hoy lo revisamos, así que acompáñenme. Emprendedores en el mundo digital 550. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos para poner un negocio a flote y vivir de ello apasionadamente. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad para apoyar, para empoderar y acompañar a los emprendedores, a las pymes en esta transformación, en este cambio constante y sobre todo estar presentes de manera real en mundos digitales, ¿no es cierto? Y hoy estamos un viernes más, viernes 30 de octubre, se acaba el mes de octubre, el último viernes del mes. Y hoy quiero dedicar el podcast a todos aquellos padres que en algún momento se han visto frustrados cuando quieren entablar una conversación con sus hijos y pues lo único que obtienen es un sí, no, tal vez, bueno, gracias, no. Son respuestas tan cortantes que a veces uno se queda como que, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo puedo saber más? ¿Cómo puedo entablar esa conversación? Pues justamente de eso es lo que vamos a hablar, aquellas cuatro respuestas inconscientes, lo digo yo, porque a veces estamos en una fase de juzgar, de revisar y, bueno, todo, cómo podríamos ir cambiando para conseguir realmente escuchas empáticas, conseguir realmente entablar comunicaciones de alta calidad. De esto vamos a hablar el día de hoy. Pero claro, no sin antes invitarles a que se suscriban dentro de cateman.com slash newsletter para que vean los avances de la academia que estamos trabajando en nueva imagen, nuevo contenido, nuevos cursos que se va a relanzar ya para el mes que viene, el mes de noviembre, que va a ser ideal para aprovechar de pronto en el Black Friday, ¿por qué no? O también, ¿por qué no arrancar nuevos conocimientos para prepararnos y lanzar un nuevo proyecto para el 2021? Pues bueno, estar ahí pendientes que ya se viene. Y por otra, también estar pendientes que también se viene el primer workshop, la primera convocatoria de este workshop privado en el cual vas a poder hacer junto conmigo la estrategia digital y, pues, a través de ocho sesiones, como lo vimos en el workshop gratuito, pero obviamente enlazado a un grupo de WhatsApp en el cual vamos a poder hacer networking. Voy a poder contestar todas tus dudas, tus inquietudes de cómo ir aplicando la estrategia y, pues, claro, con esto conseguir que puedas enfocar tu negocio. De esto se trata. Y, bueno, ahora sí, nuevamente vamos con el tema de hoy. Recordar que esto siempre hacemos un seguimiento los viernes. Una de las cosas que sí me gusta es leer y este libro lo estoy releyendo. Y, pues, hay tanta información muy valiosa que nos puede ayudar como seres humanos, como jefes de negocio, como pareja, como padres de los hijos, en fin, para poder justamente vivir de manera plena, ¿no? Entonces, estamos hablando ya sobre el quinto capítulo, donde, pues, habla el primero entender antes de ser entendido, ¿no? Y hablábamos el viernes anterior sobre la escucha empática, en el cual, pues, cómo podríamos generar esta verdadera conciencia de escuchar antes de hablar nosotros primero, de entender a la otra persona. Y, claro, aquí Stephen Cobb muestra una relación que existe entre el padre y el hijo y una conversación en la cual, claro, por eso comentaba y dedicaba en el podcast, porque hay veces que nos pasa, ¿no? Que como padres, bueno, mi hijo, ¿y cómo te fue? Bien, ¿y qué hiciste? Pues, nada. Preguntas muy, respuestas muy simples, cortantes, que a veces impide que podamos llegar más allá y entender qué está pasando con nuestros hijos, ¿no? Eso, bueno, en el contexto familiar. Esto también aplica a equipos de trabajo, como decía, pareja, en general a tu círculo cercano, ¿no? Y, pues, bueno, hay cuatro de estas respuestas inconscientes que podemos hacer nosotros cuando alguien quiere comunicarse, ¿sí? Pongamos que viene nuestro hijo y nos dice, este, papá, no me gusta la escuela y quiero salirme de ahí. No me gusta. Entonces, bueno, ahí dentro a esta misma frase, a esta misma, digamos, de intención de comunicación, nosotros podemos contestar de diferentes formas. La primera sería la evaluación, es decir, ¿estamos de acuerdo o no en lo que nos está diciendo? Podríamos decir, no, pues, no sé, ¿cómo voy yo a permitir que salgas? ¿Cómo no te va a gustar? Pero si es que es una buena escuela, pagamos tanto por ella. En fin, ¿no? La evaluación. El tema de otra sería el sondeo, es decir, formulamos preguntas partiendo de nuestro propio marco de referencia. Ah, no, mira, hijo, lo que pasa es que de pronto estás confundido. A mí también me pasó algo parecido, que viene a ser, y muy acompañado con la tercera, que es el consejo. Es decir, en base a nuestra experiencia, damos algún consejo. Como a mí me pasó, pues, lo mismo te va a pasar a ti. Debes, este, de pronto verlo con una nueva actitud, o, este, esperar que pase el tiempo, en fin. Y la interpretación, en la cual tratamos de descifrar a alguien para explicar sus motivos, su conducta, basados en nuestro marco de referencia, en nuestros propios motivos y conductas, lo cual no necesariamente es así. En todo caso, ¿cómo rompemos esto? Y, bueno, permítanme rapidito contarles esta historia, que es que me parece tan genial, en la cual ahí se comparte, pues, cómo va el padre, tratando de entender. Y, claro, el padre quiere ayudar, el padre quiere lo mejor. Pero, como digo, a veces están tan arraigados en nosotros estas respuestas, estos indagatorios, partiendo de nuestro propio marco de referencia, sin primero entender qué realmente está pasando. Cuando, en forma general, bueno, no sé si por tiempo lo avance a leer completo, pero resulta que no necesariamente el primer testimonio que nos comentó, que sería, yo no quiero ir a la escuela porque no sirve o porque no es práctica, resulta que esto engloba a otra realidad, que de pronto, pues, le están haciendo bullying o que le gusta a una niña en la está y, pues, no es correspondido. En fin, pueden haber cualquier tipo de cosas o que tenga problemas con algún profesor o alguien, y esto está muy de moda, que no vamos a hablar de temas de bullying, pero a lo que yo voy es que puede verse disfrazado esa primera aseveración de alguien, ¿no es cierto? Y que, en realidad, el tema de fondo es otro. Así que, por eso es súper importante implementar escuchas empáticas. Y, claro, aquí, Stephen Cobb, como les decía, estamos revisando este libro, que le pongo al revés, les contaré porque el libro, cuando se me desprendió, porque es un libro viejito, el cual me dio mi esposo, al momento que le pegué, le pegué al revés. Así que está así la pasta, sí, para aquellas personas que están en YouTube, pero el texto está al revés. Así que por eso a veces está al revés la pasta. Pero, bueno, entremos a este tema, según Stephen Cobb, y cómo deberíamos comenzar a cambiar, y esto él habla, que es la punta de la comunicación de empática, sobre estas cuatro etapas en el desarrollo, para nosotros desarrollar de manera consciente una escucha activa. Y, bueno, son cuatro. La primera es imitar el contenido. ¿A qué se refiere? Pues, bueno, en el ejemplo en que este chico le decía, el hijo le decía al padre, padre, no me gusta la escuela, y el padre al inicio decía, no, pero es que estás mal, esto a mí también me pasaba, debes darle tiempo. Nosotros estamos invirtiendo mucho tiempo en él, y una serie de cosas que se analizan en el libro. A la larga, después de, vamos a ver, en realidad fue, era otro el problema que estaba pasando, ¿no? En ese muchacho. En todo caso, ¿cuál sería el ejemplo de entender cuál sería la primera contestación antes de evaluar, antes de juzgar, antes de interpretar o dar un consejo sin saber escuchar primero? Pues, sería, si el hijo viene y te dice, papá, la escuela no me sirve para nada, el padre, pues, dice, bueno, ¿así piensas que la escuela no sirve para nada? ¿Qué estamos haciendo? Pues, estamos imitando, imitar el contenido. No se ha hecho una evaluación, no se ha sondeado, no se está interpretando nada, sino que solo se repite en las, de pronto, hasta en las mismas palabras de la persona que viene, por lo menos se demuestra que se prestó atención a lo que me está diciendo. Me estás diciendo que no te gusta la escuela, ¿no es cierto? Pero se necesita mucho más. Esta sería como la primera fase, ¿sí? La segunda fase sería parafrasear el contenido. ¿Y en qué consiste? Nuevamente en el ejemplo, cuando el padre, cuando recibe el hijo, el padre al hijo que le dice, papá, la escuela no me sirve para nada. Y en esta segunda fase de parafrasear el contenido, el padre dijera, ¿ya no quieres ir a la escuela? Es decir, es un poco más efectivo, pero todavía se limita a una comunicación verbal. La tercera etapa para ir construyendo esta escucha empática sería ponerse en juego al cerebro derecho. ¿Y esto cómo se hace? Pues, contestando, reflejando sentimientos. Entonces, nuevamente volviendo al ejemplo, papá, la escuela no me sirve para nada. El padre diría, ¿te sientes realmente frustrado? Estamos ya realmente identificando que hay una frustración en esa expresión, ¿sí? No vamos, no vamos de primera mano a evaluar por qué, sino estamos siendo conscientes de que ese, esa frase es producto de algo y en este caso sería una frustración, ¿no es cierto? Cuarta etapa, incluye a la segunda, la tercera y, pues, que es un poco más completa, ¿no? Entonces, donde se parafrasea el contenido, ¿sí? Pero también se refleja el sentimiento. Entonces, dentro del ejemplo, nuevamente viene, él, el hijo le dice, papá, la escuela no me sirve para nada, pues, una escucha o una respuesta más efectiva, pues, sería, bueno, ¿te sientes realmente frustrado en la escuela, ¿sí? Entonces, que, bueno, alguien diría, pero es como que muy sutil el tema de los cambios, pero sí, este tema de cómo ir hablando, cómo somos conscientes, cómo respondemos ante ciertas cosas, puede ser realmente la gran diferencia al momento de entablar relaciones, ganar, ganar, de tener una escucha empática, de ganarse la confianza de los demás, que, pues, a la hora de la hora marcan la gran diferencia, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que se trata en esta cuarta etapa? De procurar automáticamente, auténticamente, perdón, de manera consciente, comprender qué está pasando, parafraseando el contenido, pero reflejar un sentimiento, ¿no es cierto? Entonces, claro, entiendo que te estás sintiendo frustrado en la escuela, y de ahí, pues, ir revisando, Entonces, proporciona un poco, como dice Stephen Covey aquí, un poco de aire psicológico, en el cual, pues, yo trato de ayudar a la otra persona, en este caso, el padre, el hijo, para que pueda, de manera espontánea, tratar de abrir sus pensamientos y sus sentimientos, ¿no es cierto? Porque, este, le damos esa cabida. Y aquí, qué interesante, que como padres, bueno, no solo como padres, como dueños, de una empresa, como directivos, como líderes de grupos, o de nuestro círculo cercano, entender un poco más la psicología, nos podría venir muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ya estamos, tenemos este desarrollo sutil, pero súper importante? pues, se comienza a, crece la confianza, cuando la otra persona realmente siente que yo le estoy tomando toda la atención y que estoy tratando de entender qué es lo que le pasa, pues, va a dar, se va a abrir más, se va a desaparecer esa barrera que antes decíamos, bueno, porque los padres, que es lo que a veces somos, son unos típicos para estar, bueno, ¿y cómo te fue? ¿qué hiciste? ¿y a dónde vas? de estar indagando, estar preguntando, y es como un interrogatorio, como un policía, a alguien que cometió algo malo, entonces, por eso a veces los chicos se retraen. Como vuelvo y repito, tomé este ejemplo del libro, pero esto aplica a cualquier parte dentro de una organización, dentro de la familia, en fin, pues, esta persona comienza de pronto a abrirse, abre su alma, y bueno, en lo particular, este, hay la facilidad de que esta persona comunique, y sobre todo que vaya, expresando de manera consciente, qué es lo que realmente siente, ¿no? Entonces, ahí nos puede ir contando hasta sus más íntimos sentimientos y pensamientos, porque se sintió escuchada de manera empática, que de eso se trata. Y pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy, espero que haya sido de su agrado, espero que podamos aplicar estas cosas, que realmente a mí, en lo particular, me lleva tiempo, les puedo confesar que a veces pienso que, a ver, vamos a leer un par de hojas del libro, refrescando, pero ya cuando me meto, pues me encanta leer muy a conciencia, y entender en realidad lo que se quiere plasmar, y claro, ahora, poner de práctica esto, a ver, viene, y les pongo esto de, de muchas de las personas que me escuchan son padres, cuando vayan a su casa, o cuando estén con sus hijos, y vienen ellos, bueno, y me cuentan algo, ¿cómo yo le contesto? Automáticamente contesto de manera, de estas preguntas, de estas respuestas inconscientes, o realmente trato de, parafrasear el contenido, entender lo que me, lo que me quiere decir, y entender la, el posible sentimiento que está ahí adentro de esta persona, para justamente que esta persona sienta que yo, que tengo toda la buena voluntad de, de querer comprender, de poderle ayudar, para que, pues, salgan las cosas, ¿no? Si esto hiciéramos siempre, todos en nuestras vidas, pues, habría muchos más acuerdos, muchas relaciones ganar-ganar, mucha confianza, lo cual enriquecería, de manera exponencial, diría yo, los equipos de trabajo, en todo caso, como les decía, hasta aquí el programa de hoy, es viernes, ya saben, el cuerpo lo sabe, también cuando termina su jornada, a descansar, a compartir con su familia, a cambiar, de aquí, bueno, aquí en Ecuador, se viene un feriado largo, tenemos lunes y martes también de feriado, pero nosotros aquí, estaremos con el podcast, entregando, pues, contenido, como siempre ya saben, de calidad, para apoyar y empoderar, en todo caso, pues, que Dios les bendiga, y se les quiere mucho, chao, chao. Chao.